Amigos, qué gran partida que fue, todos recién, qué horrible lo que le hizo Denny al escorpión, todavía se está riendo, mirá, hizo algo satánico, Denny, con saludos para Hernando Lerín, para Mili, el dios Azteca, todos los fans, a la gente de Argentina, al Chaco, la Patagonia, a Larry, el escorpión, con saludos para vos, a Velázquez, viene furioso el escorpión, mirá, viene furioso el escorpión, lo dijimos, esto es presión, esto es presión, sí, 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 el escorpión viene ya, mirá, 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 ya golpeteo, mirá, mirá, al golpe, muy bien, escorpión, enrocando prematuramente, como se debe, oh, ya quiere ir a abrir, muy bien, sí, 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 vos no te dejés impresionar por esas pavadas, no, 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 desarrollo, dijo Moria, siempre ha dicho, dijo Andrea Rincón, y así quedó, bueno, y eso, me voy, me voy, el tipo es un mantenedor de clavadas, y va, ahí, para ahí, después, sí, sí, es un mantenedor, vos sabes que tengo hasta miedo, ya me dio, miedo, bueno, pavor, bueno, ahora esto cambia, esto ya ahora no te importa, no, ahora ya cambia poco, porque ya está trayendo el fruto prohibido, está trayendo el fruto prohibido, fruto prohibido, hay que dar la actividad a las piezas acá, ¿no? Sí, sí, vos tenés que activar, tomate un activán, ahí va, sacá todo, las piezas, qué caballo te metieron, una instalación, se va a ir porque molesta, ahora, y ese caballo que te instaló, no molesta, eso se queda vivir ahí, ¿no te molesta? Un caballo en quinta no te molesta, bueno, entonces vos sos un visionario, no molesta, no molesta, muy bien, ajedrez moderno de los libros, de Larry, de Perdomo, le mandamos a saludos a Perdomian, en el más allá, un grande, muy bien, defendete, tenés cuidado, Dennis, es muy ladino el escorpión, tiene un caballo que le sirve absolutamente para nada, bueno, mirá lo que quiere, mirá lo que quiere, no sé si vas viendo, y eso, ¿por qué? Purcua, ¿púrcua? no te me quedes, Dennis, sería una pena que hayas llegado hasta acá, hayas remado, ¿esto qué tiene ahí? sí, sí, ahí va, ahí va, ahí va defiende, multiplicá los panes, como hizo Cristo, ya sé, está bastante interesante, tiene buenas jugadas, el hombre, me preocupa, ah, no, no, disculpa, sorry, sorry, eso se va, hola y teléfono, eso también se va, y ahora vamos a ver qué quiere hacer, mejor el escorpión igual, una vez que active, puede que sí, una vez que active sus bestias, puede que sí, no lo voy a discutir, muy bien, Dennis, puede que sí, sin discusión con las tribunas, con nadie, no tengo, no objeto, el objeto del deseo, gran película que hemos visto, bueno, el escorpión jugando sólido ahora, muerte, si comés el rey nomás, pero no tengas miedo, cambiale todo, otras tablas, con caballo, el escorpión con un caballo, jugándose al final, sí, 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 barré, 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 bueno, un final peleadísimo va a ser esto, parejos de tiempo, va, mejor el escorpión de tiempo, con un oficio, sí, sí, meté, meté a Reinaldo, meté a Reinaldo, y bueno, muy bien, Dennis, buscando la apertura, y ande bajo esa mugre, ¿de dónde estás pidiendo el peón? ande, ¿qué quiere? Nada, un pasito para adelante, un pasito para adelante María, un pasito para adelante, me enseñaron, y eso, ¿vas a pincharlo? ah, no sé, no sé, no sé, ah, ¿te vas ahora? volve, ¿dónde? ahí, y seguí, Dennis, por este flanco que tenés mayoría parlamentaria, ¿dónde vas? ¿dónde ese caballo se mueve, se mueve o se va? fuera, fuera de ahí, mirá, 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 ah, las bases, nada, 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 luchá por la tabla, es lo único que te queda, esto se va a decir por la gran pirateada, favorito el escorpión en estas lides, ¿eh? ¿y eso? no, no sé, no sé, no se va, no se va, bueno, acá lleva algo, acá, ¿eso qué te importa? ahí va, sigue, sigue, mirá, sí, sí, mirá, ¿qué se arroja que? no, no sé, no sé, no sé, se van las balas, epa, 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 aquí, mirá, ahí, sigue, que empuje, Dennis, eh, mirá, 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 la gran pirateada, amigos, mirá, mirá, cayó, no con una más nunca ahora, mirá, ahora, el escorpión en llamada, se nos va, amigos, le trancó todo con ese pincho, mirá, lo piratearon a Denny, se nos va a Denny pirateado, una lucha para el escorpión, gran pirata, le dijimos que tenía ventaja por la pirata, piratería, qué horrible,